Es momento de ver la cita de María y Toni. Ay, gracias. Qué amable. Le di una cita a Toni porque la verdad me gustó mucho que fuera un chavo como centrado, me gustó que ya haya terminado su carrera. ¿Te gustaría tener hijos? Sí, claro. Muy guapa, muy agradable y muy inteligente. Salud. Me gustan los abogángsters, la verdad. Muy espontánea, habla, se le da muy fácil el hablar. Sí, el clima, está increíble. A mí nos gusta mucho viajar, nos gusta mucho la comida. Ya de fuera de eso. Él sabe lo que quiere, le gusta viajar y él sabe lo que coincidimos. Gracias, provecho. Fluyó la conversación increíble, platicamos súper padre. No entiendo que no sabes cocinar nada, ni un huevo. Feliz de haberla conocido, de que me haya dado la cita y de haber platicado y de haber compartido este tiempo con ella. No, que debe de ser el noviazgo. Físicamente me gustó mucho sus ojos. Me gustan unos ojos penetrantes. Feliz de haberla escuchado, de haber compartido esta escena y de haberla conocido. Con muchas ganas de seguirlo conociendo. Veremos qué pasa. Mira, hasta de hijos y toda la cosa. Comidita, bebida, mucha plática. La verdad estuvo muy a gusto, me gustó mucho la plática. Es una persona con la que puedo hablar fácilmente y se daban los temas uno tras otro, uno tras otro. Pero la verdad sí tengo que ser como súper sincera contigo. Una de las cosas que busco en una pareja es que sea mayor que yo y también me gusta una persona que sea como igual de independiente. Yo llevo cinco años viviendo sola y como que vivas con tu familia, como que, o sea, ese tipo de cosas yo sé que van a chocar en cierto momento y la verdad no quiero hacerte perder tu tiempo. ¿Algo que decir, Tony? No. ¿Está bien? ¿Está bien? Pues sí, pues ya qué, dice, pues ya me bateó. ¿Ya qué le hacemos? Bate, 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 bateado. Bateado. A ver, mi querido Tony, está bien así nomás. Así la dejamos. Pues sí, dice, pues ya qué digo, ¿verdad? Como que se quedó con palabras así de la boca. Tanto que le fluyó la conversación en la cinta. Ay, mira, ahorita mudo se quedó. Vamos, mi querido Tony. Adiós, Tony. Suerte. Buen имpegna. Suerte. Usta.